Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Un buen camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos alejamos hace tiempo Pero me llegó un momento De perder Y tú no tenías mucha razón Y a tu caso el corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Que volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Voler, volver Eso fue con mucho cariño Sacamos ese esfuerzo Ese y sacamos el momento Aún esforzándolo Porque medio agripado y todo Pero lo mejor que hago Lo mejor que existe es el cariño Todo se hace por cariño Oye, el deseo Si no hubiera visto el deseo No se saca ahí En el momento Yo le digo, no puedo Lo estamos haciendo Meli, no puedes No, y si es para el joble Para el joble Para el joble Para el joble No, es que estamos cansados Todavía medio El esposo de ella Es que estamos medio Estoy esforzado todavía Con la cuestión del sábado Así que tuvimos Una fiesta cita ahí Todavía tenemos sueños Para esa niña Opa, acostumbre Y esos ensayos A dos o tres grandísimos A dos o tres grandísimos